¡Suscríbete! Les queremos contar que sí, efectivamente, aquí estamos desplegados con la red de un cierto más que siempre se va. No escucha a nadie adentro. No fregar nuestro carnaval y ahí estábamos viendo las imágenes de Noruro. Ese cielo está impresionante. Así que todos los preparativos para que nosotros celebremos un carnaval digno del país para todo Bolivia. Ramiro, Denisse, ¿qué tal si vamos con Carolina? Con el carnaval del pepino. Justamente estoy con el director del ballet Fantasía Boliviana, el señor José Parfán, que nos va a explicar un poco el pepineando. Bueno, Corolita, agradecemos. ¿Bailemos primero, le parece? Mejor, mejor. Mejor, le pongamos música esta mañana. Ahí podemos hacer un desfío. Bueno, de todas maneras, amigos, les queremos contar que sí, efectivamente, aquí estamos desplegados con la red de un cierto más que siempre se va. Está todo mal. Está todo mal.